Muy buenos días, bueno pues ya tenemos a Bitcoin en 26.800, vamos poco a poco rascando en una zona que puede ser un posible soporte. Ahora veremos cuál es ese soporte y qué tan fuerte puede ser. Importante, los fondos de capital riesgo dejan de invertir en cripto. ¿Esto es bueno, esto es malo? Bueno, no es que dejen de invertir en Bitcoin un fondo de capital riesgo. El fondo de capital riesgo a lo que se dedica es a invertir en nuevos proyectos, ¿vale? Como por ejemplo pueden ser, como aquí se explica, pues el, lo diré, TomCoin, ¿vale? Por ejemplo, entonces la mayoría de estas empresas que tienen un fondo de capital al cual van a aplicarle un riesgo muy alto en proyectos cripto están decidiendo salirse, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque hay muy buen rendimiento en cuanto a los fondos del Estado en Estados Unidos. Están a punto posiblemente de aprobarse los ETFs de Bitcoin y deciden que una parte muy importante se vaya a ese dinerito. Un poquito de reposo, ¿por qué? Porque pueden sacudirse los mercados con todo lo que está pasando mucho y, bueno, pues han dicho que se van a desactivar las actividades de criptomonedas en sus instituciones, Chase del Reino Unido. Bueno, pues esto va poco a poco, ¿no? En cuanto a... Intentan, de alguna forma, generar malas noticias, generar mal rollo respecto a las criptomonedas. Y, bueno, pues una de las estrategias es esta. No vamos a invertir durante un periodo en fondos cripto, en proyectos cripto. Y adiós, aquí pacientes por gloria, para que la gente suelte ese Bitcoin. ¿Por qué es tan importante que la gente suelte su Bitcoin? Esta tarde lo vamos a ver. Por otra parte, Zuckerberg, es Bitcoiner. O sea, una noticia que te tira para atrás y otra que, en teoría, te tira para adelante. ¿Vale? Compra Bitcoin, revela un ex ejecutivo de Meta. Bueno, esto yo no creo que nos pilla ninguno de sorpresa. Lo único que nos pillaba de sorpresa y nos sorprendía, y nos sigue sorprendiendo, su política respecto a las criptomonedas en Facebook. Sin embargo, pues no paran los anuncios de estafas, toda esa mierda, si se la comen. ¿Vale? Eso les da igual. Esa política la tienen muy clara. Que si alguien anuncia para robar a la gente, les da igual. Pero, bueno, pues lo que sea invertir, no. Ahí ya como que ponen un montón de zancadillas. Entonces, bueno, pero bueno, creo que es una buena noticia. Sí, posiblemente la sea. Y que, bueno, pues haga que mucha gente diga, bueno, pues si este tiene que invierte, quizás va a haber que comprarse algún Bitcoin. Claro, comprarte algún Bitcoin significa que la cantidad de millonarios que hay, comprarse un Bitcoin, no hay un Bitcoin para cada uno. No existe. Ni se va a fabricar, que sepamos. Así que, bueno, eso es lo que tenemos. Vamos al mercado porque está... El mercado está guay. Bueno, de momento, ayer, ayer, el SP500, bueno, tuvo un apoyo en este pivote anterior, ¿vale? Se ha apoyado ahí y, bueno, de momento, quiso parar. Pero yo creo que no va a parar ahí. Esto va a parar largo. Esto no va, no es algo sencillo de romper. Bueno, y Bitcoin lo tenemos en una zona interesante, ¿vale? Interesante. Este soporte en el que estamos es un punto de inflexión porque, bueno, ¿veis? Este, este punto de caída, súper importante, importantísimo del mundo mundial. Bueno, pues ahí estamos. Súper guay, venga. De momento, perderlo sería caer, tampoco demasiado, ¿no? A 26.250 aproximadamente es el siguiente paso. En teoría, no es un soporte, bueno, al menos en el corto plazo, no es un soporte importante. En el largo plazo lo es, más allá de este punto de pivote, de la gran caída del mercado en su día. Entonces, bueno, ahí sí que podemos, sí que podemos decidir. Bueno, pues sí, vale, es un punto importante, ¿vale? Pero realmente, bueno, pues el mercado no lo ha tomado como tal. Vemos que se pasó perfectamente sin ningún problema, aunque luego tuvimos retrocesos. No por ese punto. Con lo cual, sí que es más importante el siguiente como soporte, pero el importante, de verdad, son los 25.000. Yo creo que vamos a ir a 25.000. Y creo, también, sigo queriendo que vamos a ir más allá. Fijaros cómo estamos, por cierto. No tiene por qué ser ahora, es decir, en este movimiento no tiene por qué ser. Podemos hacer otro movimiento posterior. O sea que, relax, esto no ha terminado, esto no tarda, no se hacen dos días. Y esto no pasa en 10 minutos, como muchos se piensan. Importante, ¿vale? Fijaros en el RSI cómo está, en qué punto. Ya hablamos en su día de que se perdería la línea acelerada. Se perdió. Vamos a la siguiente. Una vez que toquemos en ella, ahí está una clave súper importante. Tened en cuenta que ya en diario estamos por debajo del 50%, ¿sí, RSI? Ahora, una pérdida de esta línea, estando en esa zona, wow, nos lleva a terrenos desconocidos, ¿vale? Por así decirlo. Muy conocidos en cuanto al momento del ciclo. Porque es así, es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, mucha gente ha desempeñado en decir lo contrario. En fin, esta tarde vamos a ver varias cosas. Y sobre todo, ¿por qué es muy importante eso? Que la gente venda Bitcoin. ¿Vale? Esto es algo que no nos damos cuenta. Pero, ostras, es mucho más de lo que creéis. Bien, ¿qué pasa con el Total Market? Bueno, pues el Total Market sí que perdió la zona importante. Sí que se volvió a soportar en la zona importante. Y de momento, de momento, vamos a ampliarlo, aguanta en esa zona de soporte, ¿vale? Así que, por ese lado, tranquilidad. Otro punto de inflexión súper importante que pierde esa zona. Si pierde esa zona, fijaros que hay alguno que iba muy de listo cuando estaba el mercado aquí y ahora está cagado. O sea, es muy sorprendente como la gente va de lista, va de lista, va de yo lo sé todo. Y para bien o para mal, sobre todo para bien, no todos sabemos todo ni nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, bueno, hay que tener más templanza y no tener la boca ni la lengua tan larga. Porque por la boca muere el pez. Y ahí, bueno, pues después eso. Ahora, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y eso que es que no ha bajado nada el mercado. O sea, que esto es nada. Esto es un tres y medio. Pero, claro, cuando te apalancas porque eres muy listo de esa manera, pues yo qué sé, chico. En fin, me mola. Esas cosas, ¿sabes? Es una pequeña satisfacción para alimentar el ego personal. Por otra parte, bueno, la dominancia de Bitcoin sigue, bueno, ahora mismo está haciendo banderita por encima de este pivote. ¿Vale? Así que, bueno, eso está bien. En cuanto a la potencia de Bitcoin, la fuerza que tiene el mercado. Yo sigo siempre lo mismo, ya lo sabéis. Creo que, lo llevo diciendo muchísimos años, creo que la dominancia de Bitcoin tiene que bajar, pero su precio debe de subir. Y eso se produce, pues, cuando vienen los meneos grandes. En la temporalidad importante, vemos cómo cuando Bitcoin estaba solo, ¿vale? Bitcoin valía poco y tenía mucha dominancia. El pepinazo que metió abajo, cuando subió a 20.000, ¿vale? Bitcoin tenía menos dominancia y valía mucho más. ¿Vale? Nuevo pepinazo con nueva caída, ¿vale? Bitcoin tenía menos dominancia y valía mucho más. Ahora lo que buscamos es que en la siguiente, fijaros lo que cayó, como un 50 o alguna mitad, no sé cuánto, vamos a medirlo exactamente, ¿no? Cayó el porcentaje un 26%. Aquí, de esta zona, la zona en la que estamos, un 22%, ¿vale? Más o menos está en zona en la que en cualquier momento puede empezar su caída de dominancia a favor de las altcoins, evidentemente. Pero su precio, sabemos que también está en un punto en el cual va a empezar a subir. ¿Vale? Y nos vamos a precio de Bitcoin en diciembre del 20. Esto creo que es muy importante de tener claro, ¿vale? Vamos aquí a diciembre del 20. ¿Cómo estábamos? Diciembre del 20, a punto de empezar a subir. Es decir, ya empezamos la escalada. Luego vino el bicho que vino, ¿vale? Pero si no lo contamos, que aunque hay que contarlo porque eso pasó, ¿vale? Fijaros, ¿vale? O sea, es tremendo. La dominancia justo en ese punto comenzó a caer. Entonces, nos sirve perfectamente como indicador para saber en qué punto está el mercado. Y cuando comience a caer, porque está en punto de caída, yo no creo que vaya a pasar esta resistencia, no sé que pase algo muy grave. Y, bueno, pues se abandonen las altcoins y mueran muchas y tal, que yo creo que hasta el próximo ciclo no va a pasar. ¿Vale? Bueno, pues iba a ser la regulación, las que las tire, o sea, ni más ni menos. Entonces, cuando esto empiece a caer, fiesta. Fiesta para el precio de Bitcoin, fiesta para las altcoins y fiesta para todos. Así que hay que estar muy atentos a eso. Que yo, si todos los días miro la dominancia, si todos los días os expongo la dominancia, es para que cuando llegue el momento, sea un indicador que tengáis muy en cuenta. ¿Vale? Yo lo hago por vosotros. Yo ya me lo sé. Bien, el dólar index, de momento, pues bueno, tiene una caídita después del rebote de ayer. Es algo que es totalmente normal y lógico. Y en cuanto a las altcoins, bueno, mira, fijaros, Maker, por encima del pivote, intentando, creo que esta zona, esta que tengo aquí en mercado entre los 1.260 y 1.345, debe ser una zona en la que no debe perder. Sí, va a seguir subiendo. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque por ahí pasa, si no me equivoco, así a ojo de Vancouvero, ¿vale? La línea de tendencia. Aunque la perdiese, tampoco pasaría nada, ¿vale? Eso es algo relativo a las líneas de tendencia. Las tendencias son mucho más que una línea. Más importantes son los soportes y las resistencias. Primero, siempre soportes y resistencias. En cuanto al resto de altcoins, ¿qué pasa? Pues que tampoco es que haya muchas pérdidas. Fijaros, ¿eh? La volatilidad primero, Cirrus, 7.24, Dom, 5.84, MC, 5, eh, pues MC, estás aquí, ahora subo, ahora bajo, ahora subo, ahora bajo, pero fijaros la tendencia que lleva, ¿vale? No está nada mal desde el veranito, pues ahí lleva, pues es que, además que parece que es poco, ¿vale? Y es un 105 ahora mismo, tal cual, y parece que es poco. Pues que, claro, lleva un mostrón tremendo. Noodle, que la vimos otro día, 4.71, en este momento sigue en zona de soporte. Y, bueno, OKT ya está por debajo del 5% en el lado positivo, ¿vale? No es que sea mucho, pero, bueno, mientras se puede mantener y no perder demasiado, ¿vale? Pues, bueno, Boson es un 3.74, bien, ZRX un 3.73, que sigue ahí con su rollito, intentó salir a doza, pero de momento, bueno, pues parece que la tendencia sigue, la quiere respetar. Hot, ORN, Win, un 3.16, OMI, 2.75, Tomo, 2.54, y TRB, pues ahí sigue intentando igual, mantener ese soporte, un 2.5%. Tampoco hay más, más, mucho más allá, Walton Chain, que, bueno, después de perder el suelo, está intentando volver a recuperarlo. Está haciendo un esfuerzo titánico, titánico, porque, bueno, perder esa zona sería un desastre. Y, tal y como está el mercado y tal, lo que puede pasar, puede perderla en cualquier momento de una forma bastante potente. ¿Esto quiere decir que se vaya al carajo? Pues posiblemente y que, además, sería una buena oportunidad de compra. Por otra parte, los cortos de Bitcoin siguen cayendo. Ayer cayeron bastante, hoy siguen cayendo, con lo cual, bien, en ese aspecto, bien. Pero vamos a ver qué pasa cuando llegue a esta línea de tendencia. Vamos a ver qué es lo que hacen cuando lleguen ahí. Bueno, paciencia, ¿vale? Relax. Y, bueno, que la presión bajista no sea mayor, está bien. Aunque hoy había algunas finalizaciones de opciones, creo que eran como 650 kilos, una cosa así. O sea, bueno, no era una barbaridad, pero, bueno, era más que la semana pasada. Así que, bueno, no me enrollo más. Esta tarde lo vemos. Si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, me lo deponéis. Si queréis algún análisis, también lo vemos. Y Bitcoin, de momento, la vela de diario no está siendo bonita. No es una vela maravillosa, queríamos que fuera una vela verde. Pero, claro, hasta que no termine, como siempre, hasta que no termine las velas, no hacemos nada, ¿vale? Un impulso, ahora otro impulso negativo. A ver la hora de la apertura de Wall Street, cómo estamos. Y, bueno, chicos, chicas, les digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.